¡Cali! Son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir! Bueno, ayer quise hacer un en vivo, lastimosamente el audio no nos dio, pero vamos a tocar el tema hoy, el tema que quería tocar anoche, después del partido Bucaramanga-Deportivo Cali, quedaron muchas conclusiones, entre ellas, por favor, por favor, profesor Pinto, por favor, ya estamos hasta aquí, profe Pinto, de que no sale de Brasil, de Croacia, de Alemania, de China, de Japón, ya, profe, usted fue a mundiales, ha ido a mundiales, ha hecho buena campaña, con las elecciones, que ha estado, esto en el mundial de Qatar, estamos hasta el copete, que hable de que Croacia, de Brasil no le pudo ganar a Croacia, de que Alemania no le pudo ganar, no, 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 usted está en el Deportivo Cali, es el equipo que le está pagando, mi querido Jorge Luis Pinto, y del cual usted debe dar resultados, usted es un gran estratega, un gran estudioso del fútbol, pero los hinchas del Cali estamos hasta el copete, que nombre a Brasil, que Alemania, que en el mundial, el equipo jugaron con doble de cinco, líneas de cinco, no, hermano, ya, párela ya, sí o no, estamos cansados ya de ese cuéntico chino, que nos ha traído a vender aquí a Cali, ya que es que yo estuve en Qatar, y que los equipos, no, 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 demuestre, las cosas se demuestran, es con trabajo, profe, con estrategias, con inteligencia, usted es un hombre muy inteligente. Yo vi a Brasil con los mejores equipos jugadores del mundo, y no le pudieron ganar a Croacia, sí, entonces hay cosas que a veces son duras, es más fácil defenderse uno que a veces atacar, cuesta, pero que hayamos entregado, que ensanchamos el campo, que buscamos media, que buscamos penetrar por el medio, todas las opciones que tiene el fútbol de pronto para atacar, las buscamos, no fue posible, no sé qué hacer. Esa fue la frase que nos dejó pensando todos los hinchas del Deportivo Cali, ya no sé qué hacer, será que el profe se está cansando, se ve que no tiene las herramientas suficientes para poderle cumplir a una hinchada de una institución tan grande como la del Deportivo Cali, ya no sé qué hacer. Ay, profe, no se me vaya a desanimar todavía, por favor, hay mucho trabajo, hay mucho por hacer en este Deportivo Cali, es un hombre sumamente inteligente. Cabe entender y cabe resaltar que si Congo no le está dando resultados, profe, cámbielo, pruebe a Fabri, a Fabri, pruebe a Camargo, de pronto a alguno le debe funcionar, y a Bustamante pellízquelo, porque Bustamante venía haciendo unos buenos partidos, no sé qué le pasó a Bustamante, se nos achacó, se nos aplacó, ya no corre, qué pasa Bustamante, estaba haciendo un gran trabajo. Este Cali, lastimosamente, no tiene los volantes de marca de salida, como lo era con Colorado, como lo era con otros que se fueron ya para el exterior, y pues teníamos un buen trabajo con el jugador Jimmy Congo y con Bustamante, pero si esos dos no juegan, el equipo no funciona. ¿Por qué? Porque el Cali no tiene un 10, y el papel del 10 lo está haciendo el señor Congo y el señor Bustamante. Si estos dos no funcionan, el equipo no funciona, no funciona. Porque Aldair, perdón, el jugador Mantilla y el señor Vázquez, jugador Kevin Velasco, perdón, Kevin Velasco, son más carrileros. Y el único 10 que tenemos disponible es Arroyo, pero Arroyo no sé por qué están a titular. Acá hay muchos que se enojan porque lo di mucho Pablo Arroyo, pero la verdad, pues sigue faltando mucho el señor Arroyo. Ahora hay que mirar alternativas, profe Pinto, no se case con los mismos jugadores. Usted tiene una cantera, prueben la cantera. Mira, Aldair Gutiérrez, no más, profe, ahí tiene esa mina. Esos cambios chichipatos, esos cambios raros que usted hace, que manda a Aldair por la otra punta, que mina por esta punta, no. Si Aldair no funciona y no está funcionando, cámbielo, cámbielo. Arroyo, Arroyo no está funcionando, cámbielo. Ahí tiene el pelado, el pelado Joan Paul Arce, que a propósito presentó los exámenes. Me dijeron que usted ya lo vio, lo está probando. Pues juéguesela con el pelado, hermano. Tírelo a probar. Pero esa necesidad de jugar con Aldair, que no está rindiendo, de jugar con Mera, que no está rindiendo. Hombre, ese es otro punto. Si Mera no está rindiendo, sencillamente cámbielo. Juegue con otra alternativa. Ahí tiene otras defensas. A días. Tiene otras alternativas para ir estudiando. Pero no te cases. Ahí el único rescatable en la defensa, la verdad, que pese a que viene de una lesión, es Kevin Riascos. Para mí fue un jugador muy importante. Ante Bucaramanga en la parte aérea. Recuperando pelotas sin falta. Muy bien por Kevin Riascos. Pero yo, como hincha, recuerden que este es el canal de la voz del hincha. Y lo que usted siente como hincha, lo siento yo. Y estamos hasta el copete. Ojalá me lo escriban aquí abajito. Si no estamos cansados de los versos, de la forma versera que va Pinto a las ruedas de prensa. Es que yo estuve viendo el partido Brasil-Croacia y Brasil no le pudo ganar a... No, hermano. Ya, párele a eso. Ya te volvés cansón con nombrarnos los mundiales. Estamos hasta el copete, señor Julio Pinto, de que hable de los mundiales. Ustedes están en el Deportivo Cali, hermano. Y aquí no tiene que rendir. ¿Y cómo nos tapa la boca? Es con resultados, jugando bien. Pero la falla, por Dios. La gran falla de muchos técnicos que llegan al Cali es que se casan con unos jugadores que no le dan. Hombre, si yo soy técnico y veo que este jugador no me está rindiendo, pues juguemos con la cantera o miremos alternativas. Pero Aldair es un fracaso como jugador. No entiendo por qué lo renovaron. Mera es un sindicalista, peleón. Quiere vivir agarrado con todo el mundo. Y mal jugador. Pongamos a otro. ¿Qué más? Jimmy Congo y Bustamante. ¿Han bajado su nivel? Probemos otros. Probemos otros. Arroyo no funcionó. Tenemos a Jean Polarce. Probemos al pelado. De pronto es el día que estaba haciendo falta. Miren. Hay gente que se enoja porque aquí se le da palo a Arroyo. Ojo, no soy el único. Aquí en Cali y en Colombia no soy el único que miro lo que hace Arroyo. Hay más periodistas. Hay gente que habla de Arroyo. Pero acá hay unos que se enojan. Pero es que si Arroyo no está rindiendo y si Arroyo va a papaya. Entonces, hay que mirar esas alternativas. Otra sería no jugar con Arroyo y jugar con Aldair. Jugar con el jugador para adelante o Kevin Riasco adelante y para atrás. Esa sería otra alternativa. Pero por mi pinto. Estás casado. Estás casado. Estás enamorado de unos jugadores que te van a enterrar. Te van a enterrar. Te van a enterrar. Si no te ponen las pilas. Estás casado. Le pasó a Dudamé. Le pasó a Candelo. Le pasó a todos los técnicos que han pasado por el Cali. Se casan. Por solo hecho y no ya la contrae los periodistas. A la gente. A la hincha. No te casés más. Pinto. Por Dios. Proba a John Paul Arce. Proba a Amin en vez de a Aldair. Proba al pelado Franco que también está ahí que es lateral. Proba a Audías que es defensa. Pero no te casés. Mira no más. Aldair no más. Congo no más. Arroyo no más. Hágase suercito. Si los jugadores bajaron de nivel castíguelos en la banca y colocando otras alternativas. Otra cosa. Usted sigue insistiendo en seguir jugando con línea de 5. Cada vez que un periodista le pregunta Don Pinto usted sale de la ropa. Esa línea de 5 con el Cali no va. O línea de 5 o línea de 3 como le llame. Eso no va. Aquí toca tener mucho trabajo para hacer una línea de 5. Bueno. Entonces hay que esperar que se viene por el próximo miércoles Copa Colombia ante Leones creo yo que se juega el Cali. La tiene clara el Probe Pinto. De aquí en adelante ya no vale jugar bonito. De aquí en adelante ante Pasto y ante América aquí lo que cuenta es ganar puntos. Y si no se gana puntos Ah bueno otra pregunta. Me han preguntado muchos hinchas ¿Crujico usted está de acuerdo de que Pinto se vaya? No estoy de acuerdo que Pinto se vaya. Hay que dejar el proceso. Las cosas no están funcionando pero Pinto debe de colocar el esfuerzo de probar alternativas. O sea cambiar de técnico ahora no sería una buena idea. O sea si no fue Pinto ¿Quién va a sacar al Cali de este hoyo? O sea que no estaría de acuerdo en cambiar al técnico. No estaría de acuerdo no pongo a eso. Porque es que pongan a pensar Candelo Dudamel todos los que han pasado por el Cali o sea no se pudo cambiar un técnico ahora sería absurdo. Aquí hay que darle estabilidad a este equipo hay que darle manejo y que Pinto ponga su parte también. Entonces propongo yo esa idea ustedes que opinen aquí abajito de lo que yo les dije ahora de cambiar a Mera de cambiar a Aldair de cambiar a Jimmy Congo y de cambiar a Arroyo por el jugador Jean Paul Arce o jugar sin Arroyo y jugar con Kevin Riscosa arriba y un poquitico atrás de la esparra. Para mí sería una buena táctica y dejar de insistir y dejar de ser tan rebelde mi querido Jorge Luis Pinto y de nuevo te lo repito por favor en ese arroyo de prensa estamos hasta el copete que hable de los mundiales que hable de que el equipo perdió tiempo de que no se jugó nada o sea ya son excusas chimbas ya el hincha no le cree esos versos chimbos entienda eso aquí lo que se necesita son resultados resultados ustedes que opinan aquí abajita en la cajita de comentarios los quiero leer los quiero los quiero observar voy a responder todas sus preguntas todas sus inquietudes y yo quiero aclararle a mucho hincha que se enoja por la cuestión de Arroyo o sea no soy el único que ve lo de Arroyo hay muchos periodistas en Bogotá el señor Carlos Antonio Vélez también dijo en la transmisión del partido Bucaramanga Cali algo que no es cierto o sea quién será el padrino de Arroyo para insistir con él y qué le pasa con este jugador que nunca despertó y quién será el que quiera insistir en Arroyo 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 pero este jugador no da mientras eso el Cali se hunde se hunde y seguimos casados con un jugador que nunca va a resultado definitivamente no dio no tenemos un 10 de pronto Jean Paul ahora se pueda que tampoco haga nada pero hay que probar el pelado hay que darle oportunidad y mirar alternativas alternativas el Cali ahora no tiene recambio y hay que buscarlos un abrazo soy Trujigón no olviden suscribirse a mi canal de YouTube activa la camarita en Instagram así que me como arroyo trujico Cali son mi vida mi pasión te llevo en el corazón no puedo vivir sin morse oh 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 oh